La Biblia dice que él es el rey de los judíos, él es el rey de Israel, él es el rey de la rectitud, él es el rey de las edades, él es el rey del cielo y él es el rey de la tierra, él es el rey de gloria y él es el señor de señores, ese es mi rey. Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano, ninguna medida puede definir los límites de su amor, él es perdurablemente fuerte, él es completamente sincero, él es eternamente firme, él es inmortalmente bondadoso, él es imperialmente poderoso e imparcialmente misericordioso. Mi pregunta es, ¿lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás haya cruzado el horizonte de este mundo, él es el hijo de Dios, él es el salvador de los pecadores, él es la pieza central de la civilización, él es incomprensible, él es único. Él no tiene paralelo, él no tiene precedentes, él es la idea más elevada de la literatura, él es la personalidad más alta en la filosofía, él es el problema supremo en las críticas más altas, él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, es el milagro de la época, Él es el único calificado para ser un salvador suficiente. Yo me pregunto si tú lo conoces, él suministra fuerza a los débiles, está disponible para los tentados y para los probados, Él se empatiza y salva, él fortalece y sostiene, él guarda y guía, él sana a los enfermos, él limpia a los leprosos, él perdona a los pecadores y descarga a los deudores, él liberta a los cautivos, él defiende a los débiles, él bendice a los jóvenes y sirve a los desafortunados, él mira por los ancianos, él recompensa a los diligentes, él embellece a los mansos. Yo me pregunto ¿lo conoces? Bueno y es que él es el rey, él es la llave del conocimiento, él es la fuente de la sabiduría, él es la puerta de la liberación, él es el camino de la paz, él es la vía de la justicia, él es la autopista a la santidad, él es la puerta de la gloria. Yo me pregunto ¿lo conoces? Su misericordia es múltiple, sus promesas son seguras, su vida es inigualable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra permanece, su gracia es suficiente, su reinado es justo y su yugo es fácil y su carga ligera. Yo debería poder describírtelo, pero él es indescriptible, él es incomprensible, él es invencible, él es irresistible. ¿Lo conoces? No puedes sacarlo de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes vivir sin él y no puedes sobrevivir sin él. Los fariseos no pudieron detenerlo, descubrieron que no podía ser detenido, Pilato no pudo encontrar ninguna falla en él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo contenerlo y la tumba no pudo retenerlo. Sí, ese es mi rey, su nombre es Jesús. Jesús, lo conoces.